Y la propuesta fujimorista es el único tema de agenda en el pleno de mañana. Así es, para que prospere el pedido se requiere la aprobación de la mitad más uno de los legisladores presentes. Aunque varias bancadas ven con recelo la iniciativa. Debilita a Fuerza Popular, pierde probablemente a quien fue su vocero y luego presidente del Congreso puesto por ellos. No, nosotros no vamos a apoyar la censura definitivamente. La censura lo único que hace es petardear la imagen presidencial dentro de un Congreso que cada día está echado a menos. Todos los días hemos escuchado a los de Fuerza Popular, la gobernabilidad, la institucionalidad y son los primeros en quebrantar la institucional del Congreso. Al menos seis bancadas parlamentarias expresaron su rechazo a la moción de censura presentada por Fuerza Popular contra el presidente del Congreso, Daniel Salaberry. Generar una crisis de la mesa directiva en un momento decisorio como la que estamos llevando adelante por un interés particular de Fuerza Popular es totalmente inaceptable. Yo no entiendo por qué esta censura. Cualquiera puede cometer errores, quizás un mal manejo de la mesa, quizás como lo ha dicho el presidente Salaberry, pero eso no es motivo de censura. Frente a ello, la posición del APRA parece ser similar a la de Fuerza Popular. Es inédito, yo no he visto en el Parlamento prácticamente creo que nunca, y he estado buscando antecedentes en los que ocurra que el presidente del Congreso rompa con su partido y se pase a la oposición. La interpretación de Fuerza Popular referida a que el alejamiento de Daniel Salaberry de la bancada con mayoría implicaría su salida de la presidencia del Congreso tampoco es compartida. Él puede continuar siendo presidente del Congreso porque él representa a todos los congresistas de la República. No hay ningún artículo que diga la renuncia al partido político implica la renuncia al cargo. Claro, el reglamento lo que él dice es que él tiene que pertenecer a una bancada al momento que postula, pero eso no impide que durante el transcurso de su mandato, por motivos distintos como el que vemos el día de hoy, él pueda apartarse de la bancada. La moción de censura contra Daniel Salaberry será abordada en la sesión del Pleno de este jueves a las 6 de la tarde, según precisa esta citación de la Oficialía Mayor a la representación nacional. Serán necesarios 66 votos para que sea admitido a debate. Ello representa la mitad más uno o mayoría simple.